Lo liviano y lo fácil de cantar siempre se debe iniciar en Torrente de Mezano. Y en el Torrente de Mezano, en el pueblo de Santa Cruz, en Peronomen, la provincia de Cocle, la salida es buena para el rey de la poesía, métrica y sentido, Cirilo Marín, póngale muchacho nuevo. ¡Guitarras! ¡Gracias! 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 A la escuela yo no fui, por culpa de las escuelas, papá decía que la escuela me pondría a la gana a mí. Por eso es que no aprendí, nada que sea de ese cante, pero he salido adelante, sé sumar, multiplicar, nadie me engrampa a pesar de que soy un ignorante. ¡Vámonos, Cirilo! ¡Ahá! ¡Ahá hay guitarras! Por allí, Alvis, por allí, Cerú. ¡Ahúhá, ahúhá! ¡Ahúhá! ¡Oiga las guitarras! A la guitarra bella La tristeza que me mata es que no puedo verla a ella La tristeza que yo tengo es que no puedo verla a ella No me burlo de ninguno, ni digo ser el mejor Pero tampoco el peor, eso sí soy oportuno Ya dejé de ser montuno, ya cambió la vida mía Me combino con el día, echando siempre adelante Ayudando al semejante, mi vida es una poesía Y vamos, Cerrut y el amigo Hitler Y el amigo Hitler Ya te la ha hecho, que vamos poco a poco No, 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 no No, 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 no Hoy tengo mis crías de gallina Tengo mis crías de gallina Y agricultura también Y siempre he salido bien En la producción porcina En cuanto al área abomina Yo tengo cría importante Y aunque no tenga bastante De ella mantengo mi hogar Hoy vivo bien a pesar De que soy un ignorante ¡Oba, oba! ¡Oba, oba! ¡Oba, oba! Por allí, por allí ¡Santimiento, muchachos! ¡Bruja ya! ¡Bruja ya! La mujer bonita ¡Oba, oba! ¡Oba, oba! ¡Oba, oba! ¡Oba, oba! ¡Oba, oba! Me gustan las cosas bellas, atletas y bien formadas Yo soy luz en madrugada y en las noches soy estrella Que baja como centella, con desciencia y simpatía No vivo en la porquería, tampoco soy lastimero A la humanidad la quiero, mi vida es una poesía A la humanidad la quiero, mi vida es una poesía ¡Oiga la montuna bella! Pobrecito yo, pobrecito yo, que no tengo quien me quiera Puse una barrotería Puse una barrotería Con una plata que ahorré Y en la tienda me instalé Y me he quedado unos días Ahí tengo la mercancía Y allí yo soy muy constante Sé sacar y en lo restante Sé sacar, multiplicar Nadie me engrapa a pesar De que soy un ignorante ¡Cómo no, compañero! ¡Oh, guita! ¡Oh, guita! ¡Oh, guita! ¡Oh, guita! ¡Por allí, guitarras! Alves, cerros Cerros, alves ¡Oh, guita! ¡Oh, guita! ¡Oh, guita! ¡Oh, guita! ¡Ahí, muchachos! ¡Oh, guita! ¡Oh, guita! ¡Ahí a la guitarra! Ay, na, 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 morana del alma mía Apoyo la educación, pero jamás la miseria Es mi vida cosa seria de notable tradición El folclor es mi pasión, sin él yo no viviría Por lo tanto, la maestría que tengo yo la gané Soy hombre de mucha fe, mi vida es una poesía